Capítulo 25 El árbol del amor Después de largo rato, escucharon que la tía comenzaba a despertarse, e inmediatamente los jóvenes fueron hacia la cama. Ambos se inclinaron para estar más cerca de la anciana. Al abrir los ojos, lo primero que ella vio fue un par de bellos ojos azul cielo y otros color verde esmeralda viéndola atentamente, y sonrió levemente. Hijos, gracias por estar aquí, dijo en voz débil. —Abuela, no tiene por qué dar las gracias, respondió Candy con lágrimas. —¿Sabe que la queremos mucho? —Tía, recuperse por favor. —Recuperse pronto, añadió Albert. —Quiero ver sus bellos rostros alegres de nuevo. —Les prometo que estaré bien, habló, sonriente causando la misma reacción en los jóvenes. —Tengo sed, exclamó. —Inmediatamente, Candy fue a traer un vaso con agua y se sentó en la cabecera y la ayudó a tomar un poco. Albert veía a Candy con una mirada amorosa y sentía su corazón llenarse de amor al ver la bondad de su pequeña. —¿Quiere algo más, tía? —¿Tiene hambre? —preguntó Candy. —No, gracias. —Sólo quiero dormir un poco más. —Sé que han estado conmigo todo este tiempo. —Vayan a hacer lo suyo. —Estoy aquí para cuidarla, no la dejaré sola, tía. —dijo la enfermera tomándole una mano. —Estás aquí para cuidar a los Andri. —Candy. —exclamó viéndole a los ojos. —Esmeralda fijamente. —Dios te ha mandado. —Tuve que estar al borde de la muerte para entenderlo. —Cuidaste a William. —Luego a mí. —Eres un ángel. —Hizo una pausa cerrando los ojos. —Déjenme dormir. —Necesitamos un poco de aire, Candy. —Le diré a Cheryl que se quede con ella. —Dijo el joven. —Bajaron e informaron a todos sobre la condición de la tía abuela. —Todos estaban preocupados, inclusive los jóvenes Ligan. —Parecían afectados. Albert, Archie y George comenzaron un juego de ajedrez. Mientras Annie y Candy conversaban, Neil, Elisa y Grace se habían apartado formando un grupito para conversar. Durante los siguientes minutos, Elisa se encargó de hablar mal de Candy. Le dijo a Grace que Candy fue una sirvienta que bañaba a los caballos de su establo y limpiaba sus botas. Le dijo que Candy era una ladrona, huérfana, que por su culpa Anthony murió, que fue abandonada por un famoso actor de Broadway y que ahora andaba detrás de la fortuna del tío William. Neil trató de defender a Candy, pero no pudo en contra de la maldad de su hermana, por lo que la dejó solas y se unió al grupo de los caballeros. Grace no sabía qué creer. Era una mujer inteligente, pero no tenía por qué dudar de Elisa, un miembro importante de la familia. Grace recordó que tanto Albert como la tía abuela se habían expresado bien de Candy y no sabía si creerle a Elisa o no. Mientras tanto, Annie y Candy planeaban llevar más comida a la familia Anderson y aseguraron que estuvieran bien. Después de un buen rato, mientras los caballeros continuaban con el juego, Candy se retiró del grupo calladamente y fue a la habitación de la tría Elroy. Eran ya las seis de una fresca tarde. Albert se percató que Candy no estaba en el cuarto y le preguntó a Annie ¿Quién le dijo que había ido al cuarto de la tía? Albert quiso ir a buscarla, pero Grace lo interceptó. ¿William? Dijo sonriente tomándolo por el brazo. Encaminándonos hacia la puerta. Necesito hablar contigo. Eventualmente Grace llevó a Albert hacia el jardín a caminar solos. La dama, astutamente, sacaba temas de conversación e interés para el joven. Era sumamente inteligente y podía fácilmente hablar de política, negocios, arte o de la naturaleza. Después de lo que Elisa le había contado, pensó que después de todo no era rival Candy. No era un rival, difícil de vencer, y sintió que podía conquistar al rubio o por lo menos iba a intentarlo de nuevo. Antes de partir a New York, durante el paseo, Albert y Grace recordaron algunas experiencias que vivieron juntos en África y como lado a lado habían cuidado de la salud de muchos niños y sus padres. Grace le propuso un proyecto de abrir juntos una clínica en África. Luego, hablaron de los animales y la naturaleza. Había armonía entre ellos, por lo que pasaron un buen rato caminando. Mientras tanto, en el cuarto de la tía, Cheryl, le dijo a Candy que no se preocupara, que ella cuidaría bien de la anciana, por lo que Candy se sintió confiada y bajó de nuevo al cuarto de té. Notó que Albert y Grace no estaban presentes y le preguntó a Annie quien le dijo a Grace. Dijo que Grace había llevado a Albert al jardín. Candy se sintió muy triste y Annie la consoló. Pasaron por lo menos tres cuartos de hora antes de que Albert y Grace regresaran. Después de un rato, de reojo, Candy no toqué a Albert y Grace. Entraban sonrientes al cuarto. Ella de su brazo. Albert se percató de la presencia de Candy y llegó a la realidad, dándose cuenta que había pasado mucho tiempo con Grace en el jardín y solos. Candy sintió ira, trató de ocultar el rostro para que no vieran sus emociones, los ignoró y continuó hablando con Annie, como si nunca hubiese notado la ausencia de ambos. Annie entendía lo que Candy sentía y siguió con la conversación. Después de un rato, Candy se disculpó ante todos, sin siquiera ver a Albert a los ojos. Casi al mismo tiempo, Annie se disculpó y ambas se retiraron a sus habitaciones. Esa noche durante la cena, Candy estuvo callada y no vio a Albert a los ojos ni una sola vez. ¿Elisa? No era ajena a todo lo que estaba pasando. Sentía que entre los rubios había una conexión y comenzó a sentirse alarmada, con el solo pensamiento que William y Candy pudieran estar enamorados. Después de la cena, Candy fue al cuarto de la abuela. En unas horas más, la mansión Andry parecía vacía. Todos se habían retirado a sus habitaciones. Albert entendió que el paseo con Grace perturbó mucho a Candy. Estaba tan cerca, pero la sentía demasiado lejos esa noche. No era bien visto que un caballero visitara la habitación a una dama en la noche. Por eso, no la buscó. Pero, no podía conciliar el sueño. Candy tampoco podía dormir. la mansión era tan grande y parecía ahogarse en ella, por lo que decidió caminar por los jardines y subir a un árbol. A cualquier árbol. se puso jeans azules y camisa manga larga blanca con una bufanda blanca para mitigar el viento. Una ligera chaqueta color azul, botas negras de cuero y se dejó el cabello suelto solo agarrado en los lados con peinetas. Abrió la puerta de su habitación tan cuidadosamente como pudo y de puntillas. Bajó hasta la sala principal. Salió por la puerta de la cocina porque hacía menos ruido y finalmente respiró el aire puro de la noche. Vio hacia el firmamento y notó un cielo totalmente estrellado, luna llena. Candy sonrió ante tanta belleza. Caminó hacia el bosque de la mansión sin rumbo exacto. Solo quería caminar y respirar el aire puro de la noche y encontrar el árbol perfecto para deshagar sus presiones. Subió a un gigantesco y frondoso árbol pero no quiso subir a la máxima altura porque hacía un poco de viento. Se acomodó bien. Respiró el aire fresco y poco a poco se fue sintiendo relajada. Dios, ayúdame. Lo amo más que a mi vida y no soporto verlo con nadie más. Perdóname porque algunas veces tengo pensamientos impropios con él. Tú sabes que nunca me ha pasado antes. Es que lo quiero mucho. Te doy gracias por este día. Gracias porque Annie y Archie son felices. Cuida mucho a la tía Elroy. Dale salud. También a la hermana María y a la señorita Pony. Ayuda a Terry a ser feliz en su matrimonio. Si es tu deseo que Albre y yo estemos juntos que así sea. Ayúdame a no tener miedo de amarlo. Serían tal vez las once de la noche. Candy seguía en el árbol dejando el viento acariciar a su rostro y su cuerpo dándole la paz y tranquilidad que deseaba. Desde arriba podía ver las luces muy lejanas y pensaba que tal vez siguiendo aquella dirección podía llegar al hogar de Pony. Luego a Litwood y mucho más lejos podría llegar a New York. Pero pensaba pensar en New York parecía prohibido para ella y era doloroso. Al instante comenzó a sentirse triste. Luego recordó los consejos de la abuela Gray y de Annie que siempre veía hacia adelante y de nuevo se sintió animada. Después de un rato desde lo alto vio una sombra paseándose por los jardines la sombra caminaba hacia el bosque en la dirección en que ella se encontraba. Evitó hacer el mínimo ruido y con la ayuda de la luna llena pudo ver que era Halbert. Él se detuvo enfrente del gigante Squarable como presentimiento. Él presentió algo. Ella vio a todas partes y notó que estaba solo. Pensó llamarlo pero estaba demasiado resentida con él. Pasaron unos segundos y en esos momentos el viento sopló un poco más fuerte azotando el árbol por lo que Candy se sujetó un poco más de la rama tratando de no hacer ruido pero sintió que perdió su bufanda. Vio como esta descendía lentamente hacia el vacío. Halbert seguía al pie del árbol. Hubiera jurado que un par de ojos lo observaban. Iba a continuar su camino cuando vio una prenda blanca caer a sus pies. La recogió y oyó el perfume. ¿Candy? Preguntó el rubio en voz baja alzando el rostro hacia la altura del árbol pero no hubo respuesta. Candy sé que estás ahí arriba. ¿Por qué no me contestas? Deseo estar sola. ¿Qué hace ahí? ¿Qué haces ahí hasta ahora, pequeña? Tomando el aire igual que tú. No puedo verte. ¿Dónde estás? Añadió pero no hubo respuesta. Halbert decidió subir al árbol hasta encontrarla. No era tan diestro como ella pero tuvo experiencia en los bosques y en África. ¿Aprendió? que dormir en los árboles era buena protección en contra de animales feroces y hasta de personas malintencionadas. El joven llegó y se sentó a la par de ella ambos con las piernas colgando del vacío. hablaban en voz en voz baja para no ser descubiertos sabían que si eran descubiertos sería perjudicial más que todo para ella necesitaba el aire fresco no podía dormir hizo una pausa y buscó los ojos Esmeralda Candy necesitó ¿Cómo? Candy Necesito que hablemos Halbert se distrajo al ver el firmamento estrellado y la luna llena y las luces de la ciudad y dijo Es precioso Tengo que hacer esto más a menudo Pausó y buscó nuevo la mirada de la chica Candy con respecto a mi paseo con Grace No, Albert no hablemos de eso por favor contestó resentida Fue solamente un paseo en verdad no sé por qué me molesta tanto Algunas veces no puedo controlar mis emociones tal vez estoy enojada conmigo misma más que contigo No sé lo que me pasa añadió con lágrimas Mi amor sería mejor hablarlo ¿No crees que alguien debió de acompañarnos en su largo paseo? Dijo enojada y insinuante Él quiso acariciarla pero en ese momento ella dio un brinco bajo una rama y siguió bajando el árbol dejándolo atrás Candy, espera dijo bajando rápidamente detrás de ella ¿Qué vas a decir? ¿Que tienes que ser cortés con ella? Sé que le gustas y no puedo verte junto a ella No puedo decía angustiada llorando mientras descendía No es como tú piensas explicaba el chico preocupado Te veo muy sonriente y cómodo con ella ¿O me lo vas a negar? No soy ciega ni tonta Estás equivocado Albert se apresuraba para alcanzarla No lo creo Hasta se te olvida el tiempo junto a ella por eso me dejaste esperándote toda la noche de boda ¿Por eso te fuiste de la casa? No, no te creas tan importante respondió enojada y llorando Candy, espera Puedes quedarte con ella Tuviste un mes para conocerla Sabes que te quiero a ti ¿Por qué actúas así? El joven estaba realmente angustiado Los celos la dominaban Candy bajó del árbol Albert impidió porque la abrazó por la espalda rodeando su pequeña cintura y la devolvió en el aire y la atrapó y la venga para acá Venga Candy Albert Rodeando la pequeña cintura con sus fuertes brazos apretándola contra su cuerpo Al instante Candy se sintió desarmada y su cólera poco a poco fue desapareciendo Por un segundo recordó cuando Terry la abrazó casi de la misma manera cuando se despidieron en las escaleras del hospital pero esta no era una dolorosa despedida sino un bellísimo encuentro de amor Albert sabía que ella lloraba por celos y rabia y quiso calmarla con sus besos de amor al sentir que ella no huiría con una mano apartó el cabello que cubría parte del delgado cuello mientras que con la otra la abrazaba por la cintura se inclinó comenzó a besarla tiernamente primero en el lóbulo de la oreja después con más fuerza en la mejilla Candy sintió un hueco en el estómago y su corazón se apretó de amor y comenzó a sentir deseo y sus lágrimas cesaron luego Albert la apretó un poco más hacia su cuerpo y se inclinó de nuevo para besarla en el cuello la besaba suavemente y la insistencia cada uno de dos besos le quemaba la piel y a él los labios sintió que sus rodillas perdían fuerza y sintió su cuerpo totalmente vencido en aquel ferviente encuentro sintió su cuerpo a postremecerse lo amaba demasiado y no podía esperar más para demostrárselo Candy giró su cuerpo despacio hundió su rostro en el fuerte pecho y lo abrazó con fuerza fue cuando se percató del deseo que él tenía por ella y sintió su vientre en fuego y humedad entre sus piernas sintieron latidos fuertes de sus corazones haciendo un eco su respiración exaltada totalmente preso del amor miles de pensamientos pasaron por la mente del joven sin embargo Albert sabía que no podía continuar aunque estaban rodeados por las cosas que amaban el aire puro el bosque las estrellas la noche la luna lo más importante era hacer las cosas bien desde el principio usó todo su razonamiento control y fuerzas para restringir el impulso que tenía de poseerla aún con ella en sus brazos cerró sus ojos y comenzó a tranquilizarse haciendo que ella hiciera lo mismo después de un rato cuando se sintieron recuperados Candy sentémonos pidió el joven dulcemente se sentaron en la gran rama raíz del gigantesco árbol él recosó su espalda en el tronco del árbol y Candy se sentó junto a él ambos buscaron el cuerpo de otro hasta quedar muy juntitos alber 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 que pasa candy pisaste clean pisaste clean perdóname clean clean tranquilo tranquilo clean tranquilo no ha pasado nada pequeño vente subo la cabeza no pasa nada clean tranquilo niño tranquilo candy que pena te pise tu mascota ay alber que tal si yo pisara tu zorrillo pues él sencillamente te orinaría y no querrás sabrar los orines de mi pequeño amigo como son ay alber perdóname se sentaron en la grama de la raíz del gigantesco árbol recortó su espalda en el tronco del árbol sin pisar nuevamente clean pero clean se había ido con su novia porque ya tenía cachorros tenía que responder por el hogar esas cosas no son fáciles hay que llevar la comida a la casa y poder alimentar a sus cachorros él le pasó un brazo por la espalda y le atrajo hacia su pecho ella la abrazó por la cintura y acostó su cabeza en el fuerte pecho así muy juntitos enlazados por un brazo estuvieron por algún tiempo sin decir nada candy se sentía totalmente enamorada y entregada con toda su alma el hecho de estar sola con albert entre sus brazos a saltas horas de la noche la unía más a él la comprometía con el caballero y sentía deleite en eso quería estar sola con él quería corresponderle en todo recordó la noche cuando ella y Terry se encontraron en un establo había sido una trampa de Elisa esta vez ella estaba con albert por su propia voluntad y le gustaba tenía plena confianza en él ya no era la adolescente de entonces hoy era una mujer sabía que albert era ocho años mayor que ella de ahí la intensidad de sus palabras y de su forma de amar era una mujer y por eso entendía que su cuerpo le pedía mucho y no se sentía culpable por eso recordó el gran amor que tuvo por Terry ahora amaba a otro hombre quería decírselo no pudo evitar derramar lágrimas alguna alegría porque estaba en los brazos del hombre de su vida pero en otras eran de miedo mucho miedo por amarlo tanto miedo de perderlo igual como perdió a Terry porque esas lágrimas preguntó el joven con voz profunda tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo pequeña ¿qué pasa? pequeña 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 tengo miedo tengo miedo Albert respondió ella de su pecho abrazándolo más ¿de qué? de perderte Albert sintió el cuerpo de Candy temblaba levemente por lo que apretó más en sus brazos ella encogió las piernas haciéndose puño y se aferró al fuerte pecho pequeña eso no pasará no llores amor no me gusta verte llorar no llores por favor pecosa no llores y juzicándole las lágrimas con los dedos poco a poco las lágrimas fueron cesando entonces Albert le explicó que durante la boda Archie y Annie se habían sorprendido de ver a Grace después de mucho tiempo que aquella noche hablaron de África África porque esto es África y que Grace le había contado sobre sus aventuras aventuras en pañales después que él regresó a América Albert lo siento es que no puedo controlar mis emociones además sé que le gustas y te veo feliz junto a ella dijo triste bajando el rostro pero tú eres quien me gusta a mí dijo apretándola ella es expresiva y tenemos muchas cosas en común pero eso es todo contestó sinceramente si no me hubieras conocido ¿te hubieras enamorado de ella? preguntó levantando el rostro atenta la respuesta es probable fue la sincera respuesta Grace tiene buenas cualidades y cualquier hombre le sentiría halagado a su lado hubo un silencio entre ellos Candy te escogí a ti desde hace tiempo dijo levantándole la barbilla eres la mujer que amo te amo siempre te amaré solamente a ti solamente mía mejor que solo mía dijo el caballero causando en ella una tierna sonrisa ¿acaso no lo sabes ya? sí igual que tú sabes que solo te quiero a ti respondió amorosamente desde el fuerte pecho absorbiendo el delicioso aroma a maderas Halbert ¿por qué me quieres? ¿por qué? dijo levantando el rostro al cielo estrellado ¿por qué te conocí cuando éramos niños? ¿por qué nuestras vidas han estado entrelazadas desde entonces? solo Dios lo sabe no sé por qué me gustaste cuando eras niña cuando te vi en Londres cuando recuperé la memoria siempre has estado presente en mi vida me gustan tus cualidades de bondad y humildad alegría y optimismo concluyo viéndola tiernamente a los ojos tú también me gustas por tus cualidades dijo despacio a pesar de tu posición eres un hombre sencillo y humilde de corazón bueno con todos pero además de eso tú a mi lado me siento protegida y tranquila no dejaré que nadie te haga daño pequeña quiero protegerte y hacerte feliz ambos se vieron a los ojos y sonrieron dulcemente después de un rato decidieron regresar a la mansión entraron silenciosamente por la cocina y subieron al segundo piso se dieron un beso en la mejilla buenas noches esa noche en su cuarto Candy me ama igual que yo a ella no tengo dudas le pediré que sea mi esposa mi Candy no puedo esperar a tenerte conmigo pensar viendo el lecho de su cama Candy por su parte estaba en el estudio también sumida también sumida en sus pensamientos qué lindo es estar en sus brazos sentir sus besos mi príncipe no te vayas de mí nunca bueno sé que el capítulo terminó y todo pero esta vez vamos a hacer una pequeña excepción porque vamos a poner unas pequeñas frases y vamos a llamar lista muchachos a ver quién faltó ahora sí no mires atrás y preguntes por qué mira adelante y pregúntate por qué no deja ya de engañarte eres la causa de ti mismo de tu necesidad de tu fracaso para qué sufrir pensando en algo que jamás pasará es mejor seguir adelante porque algún día la vida te lo recompensará si lo puedes soñar lo puedes lograr si puedes luchar por alcanzarlo ya es casi tuyo nada es imposible si tú lo haces posible para lograrlo listo muchachos ahora vamos a llamar listo de toda la población a ver quién es el sinvergüenza que no vino hoy que levante la mano el que no haya venido así yo sabré que no vino pero cómo la ven sinvergüenzas pero todos ustedes son muy puntuales listo paulina garcía lorena beatriz reyes hernández por respeto a ustedes esa vez voy a leer con mucha calma para que escuchen su nombre perfecto y el que me haga falta me hace el favor y me recuerda para anotarlo con prontitud paulina garcía zuvin sobrenula iki sufri la de candy candy libro bonito bonito libro candy 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 libro bonito bonito libro candy 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 libro bonito y bonito libro candy candy nuestra amiga especial Un fuerte abrazo cuando la vean por ahí Coméntenle con todo nuestro cariño Querámosla por favor Sofie Cruz Nuestra amiga especial Gabriela Vargas Sinoco Fer Sánchez Juliana Guzmán Caro Alfaro María Davidia Canny Forever Annie González Verónica Briseño Susi Rosalinda López Alexa Vélez Verónica Briseño Yancy Martínez Cárdenas Rocío Hernández Helena Martínez Pa De Carmen Jesse Hernández Gladysa Kilmer La buena hija que volvió a casa pero se volvió a marchar Por Gladysa Kilmer fue que empezó toda esa travesía Si no fuera por ella seguiría con mis Tops Y tutoriales Pero bueno Gladysa Kilmer Angélica Dolantes Erika Morales Soxilgar Banead Marinete Agreste Gladyshocón Rodríguez Maris Quibel Juliana Guzmán Lorena Fonseca Roxana López Berenice Mortera Adriana Mendoza Karina González Maribel Sandoval Irene García Dama Granchester María Teresa María Estrada Angélica Rivera Noemi Ramírez De Gaosen Rosario Vallejos Elizabeth Hernández Álvarez María Gracia Abramo María Gamiño Guadalupe Álvarez Erika Esteban Juan Sánchez Juan Sánchez Antonio Moreno Nagoya Nana Majolio Osorio Katiuska Torres Antequera Dailuz León Caicedo Calis Pepe Mago Negrete Paola Ortiz Z Nagoyanana Manuela Saavedra Jessy Lourdes Lizeth Luna Adriana Mendoza Judith Álvarez Cuca Fernández Cuca 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 Fernández Yo tengo un libro de Candy Candy de 1980 ¿Cómo la ven? Tan creída Cuca Con su libro de Candy Candy de 1980 Por ahí está el video Pueden buscarlo Holga Verónica Piña Liz Lix Caterina Elena Matías Bayona Marjorie Villarroel Anastasia Romanov María Gracia Abramo Marinette Agreste María Dark Brenda Cruz Marsh Sao Tome Anabella Hernández Jodet La chica de Terry ¿Cómo la ven? En la lista ya está Jodet La chica de Terry María del Rosario Cervantes Calderón Victoria Guerrero Mónica Robles Medina Erika Morales Annie González Rosario Vallejos Rosa Rápalo Leti Bonilla Anastasia Romanov Se repitió Conejita Carreño Violeta Torres Lidiana Castillo Torres Lidiana Castillo Torres Nahomi Atlay BGB 1918 Guadalupe Chon Sandra Deportillo Claudia Castañeda Chisit Sotio Virginia Arzate María Gamiño María García Abramo Verónica Briseño Marisol Marmolejo Ali Castro Sandra Luz Sarate Moreno Candy Forever Mico Wolfie Gaming Anaisela Hernández Chris Gray Gigi Sdora Sandy Patty Y nuevamente Anastasia Romanov Me gusta poner Anastasia Romanov Porque cuando hice La primera lista Dije Anastasia Romanov Y no se me ha olvidado Entonces ya por los viejos tiempos Anastasia Romanov Siempre va a quedar En la última de la lista Si empiece por A Vamos a ver La última es A Anastasia Romanov Pero bueno Dejémoslo así Que tengan un buen día Muchachos Y nos vemos En el siguiente episodio De Una muerte Y solamente mía Mejor que solo mía Pero que parentescos Pero esta historia Es más vieja Es de 2010 Y la otra salió Curiosamente después Pero como son Las cosas de la vida Y ya no digo más Hay que tengan Un buen día Muchachos Y muchachas Y nos vemos En el siguiente Episodio De Un amor Un amor de pirán Escrito por Wendy Grachester Saludos especiales A Jodet La chica De Terry Y a Cuca De Yo tengo un libro De 1980 Y también a Sofie Cruz Candy Candy Libro bonito Bonito libro Candy Candy Nos vemos En el siguiente Episodio De Una Muerte Pira Ay no me van a odiar Por eso Muchachos Por favor A veces hay que alegrarnos Recuerden que la vida Es bella Y Si ustedes llegan Hasta el final Es porque Pero que pérdida De tiempo Dios mío Pero ustedes Son unas personas Maravillosas Son Indispensables Importantes Geniales Son autosuficientes Son capaces Todo lo que quieran En esta vida Lo pueden lograr Y si otros pudieron Porque ustedes No Vamos pa'lante Besos Abrazos Y bendiciones Recuerden que los quiero mucho Y cuando hay que ser serios Hay que ser serios Un beso Un abrazo Y Un paquete de gominolas Para cada una